Según el organismo de investigación judicial, este año las bandas de préstamos gota a gota asesinaron a cuatro personas por no pagar. Pero además, estas organizaciones ejercen un nivel de violencia similar al de las mafias. Pues aparte de la intimidación, las amenazas y las privaciones de libertad, hay casos en que les queman o destruyen las viviendas a las víctimas. He tenido casos de personas que le queman la casa o le destruyen la casa, se la dejan en un estado ya casi que inhabitable. Pero hay otra partecita también que no se aprecia y habría que ver cómo lo podríamos incorporar y es cuando hay un desapoderamiento de la cosa. Si la persona no puede pagar el préstamo, le dice, bueno, deme la casa, entonces a partir de mañana ya la casa suya la voy a tener yo. Y generalmente son casas precarios o lugares donde no hay una escritura por medio y la persona tiene que abandonar. Y para peores males, esa casa o ese lugar bastante marginal, después lo utilizan como búnker. Durante el 2023, la policía judicial ya contabiliza al menos 400 denuncias de víctimas de estos préstamos informales. Sin embargo, existe una cifra oscura, pues no todos denuncian por temor. El fenómeno del préstamo gota-gota es una actividad económica que en su mayoría está ligada directamente a las organizaciones criminales o de narcotráfico en Costa Rica. ¿Cuáles son las víctimas? ¿Cuál es el perfil de esas personas que acuden a este tipo de préstamos? Lamentablemente, personas que se encuentran en una necesidad de emergencia en muchas ocasiones y que no tienen acceso a un crédito, un préstamo formal en un ente debidamente regulado. En el OIJ explican que este es un fenómeno importado de países como Colombia y una forma para que las estructuras narco puedan legitimar su dinero. Las condiciones de los préstamos cambian repentinamente y cuando las víctimas se niegan a cancelar, se desencadena una serie de delitos. Este mundo es tan extraño, el de gota-gota, que se va inclusive hasta en contra de quien lo recomendó. Entonces vamos a ver si me explico bien. Yo generé un préstamo con algún acreedor y hay un compañero, en este caso Randy, y me dice, Randy, es que tengo problemas de efectivo, ¿no conoces a alguien que me pueda prestar dinero rápido? Y yo le digo, claro, yo conozco a fulano y tal para que vos vayas. Entonces yo le digo, mira, fulano, te recomiendo a Randy que ocupa el préstamo. Perfecto, entonces Randy va, fulano este, el prestamista, y de pronto Randy queda mal. Entonces como Randy queda mal y yo fui el que lo referí, yo lo recomendé, entonces la extorsión me viene hacia mí. Ante este escenario, en la Asamblea Legislativa se analiza el proyecto de ley 23.858 para interceptar las comunicaciones en el delito de extorsión. Pero este podría aprobarse hasta 2024. Bueno, la idea es que ya con el tema de Don Raúndel, que fue fundamental, más otra información que nosotros tenemos y datos que hemos pedido también por escrito, no necesariamente por intervención directa de un testigo o un funcionario, con eso se puede hacer el informe. La idea es hacer el esfuerzo a ver si lo podemos tener para la próxima semana. Y de ahí pasaría el informe, lo que pasa es al plenario, ¿verdad? Y en el plenario se ponen para primero y segundo debate. Entonces el esfuerzo es tratar de hacerlo antes de que salgamos, pero si no, quedaría para enero, ¿verdad? Los especialistas explican que la informalidad de estos préstamos los hace más atractivos, pero esto mismo representa el riesgo, pues los cobradores pueden pedir el dinero que se les antoje. En el momento en que el que recibe el préstamo no puede cancelar la cuota o se atrasa en el pago en la fecha establecida, el que cobra, realiza actos violentos en contra de la persona, primeramente amenazándolo de seguido, provocando un poco más de presión de seguido y en un nivel más alto, agresión hasta el punto de matar al que debe o matar a algún familiar. Desde la Policía Judicial solicitan a los legisladores aprobar cuanto antes el proyecto de ley. Sin embargo, ahora habrá que esperar a que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico avance en el análisis de ese proyecto para conocer si quedará listo o no este mismo año. Le informó Mónica Matarrita, Noticias...